Hola chicos como están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon City Antes de continuar y quiero que puedan ver que estamos en el mundo ancestral de Dragon City Que puedes entrar a partir del nivel 27 Quiero comentarles que lo más probable es que se escuchen muchos ruidos Ya que estoy grabando esto como a las 5 y media de la mañana Porque no lo pude grabar en la noche, porque me quedé dormido Y lo más probable es que escuchen un gallo cantar Por eso no grabo a estas horas, o en las tardes Normalmente grabo en las noches por eso mismo Entonces, una vez advertido esto, no quiero que me lo estén diciendo en los comentarios Es que se escucha ruidos de un gallo Bueno, pueden decirlo, pero no les haré caso, no les haré caso porque ya les advertí Y bueno gente, básicamente este mundo es un nuevo mundo de Dragon City Porque hace las mismas complejas cosas Bueno, ni tan complejas cosas de Dragon City Y obtienes nuevos dragones que tienen nuevos elementos Lo cual yo aún no sé si se pueden usar en la batalla Porque como tal es la primera vez que voy a entrar a este mundo Porque a mí me interesa coleccionar los dragones del otro mundo Del viejo mundo Y o... El nuevo mundo Porque si es ancestral quiere decir que es más viejo y no es nuevo Bueno, da igual Básicamente tenemos que conseguir recursos Es un poquito diferente en algunos aspectos Ya que necesitamos minar objetos Como es el rubí, el zafiro, el topacio, la esmeralda, el onyx y el diamante Para esta te la dan abierta desde el primer nivel Simplemente te picas aquí Te gastas dinero Y te esperas unos segundos a que se... A que te den, este... Tus recursos Para la siguiente tienes que ir desbloqueando Te dan de inicio, este... 500 ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es? Platino Te dan platino Y este... Te dan 500 Pero el platino es como si fuera el oro En el mundo normal Pero aquí te dan platino por los dragones en sus hábitats Ahora vamos a ver por aquí Aquí tenemos hábitats Y dice recaudar platino Y no sé si la comida es igual Pero, este... De ciertos niveles, este... Vas a ir consiguiendo esmeraldas Y puedes ir al taller Para mejorar tus... Tus... Tus piedras Como en caso de aquí Podemos adquirir Que nos den, este... Rubí pulido No sé qué tanto tarda Antes de eso quiero hacer otras cosillas Para que podamos ver un poquito mejor Y están templos de evolución de runas Este... Te piden dinero En este caso Aquí para mejorar También te van a pedir platino No me dicen en un principio cuánto Pero más adelante Podemos ir desbloqueando esas cosas Y tenemos, este... El domo De... Para... El apareamiento Me parece que es Y tenemos el mundo De invocación Como tal Voy a entrar aquí Tenemos que podemos conseguir A... Guardián Protector de los cielos Guard... Guard... Guardángel Guardángel Protector de los cielos Y para los demás Nos piden ciertas cosas diferentes Como aquí Necesitamos un poquito Dos piedras pulidas Para que Podan invocar este dragón Y... Para el siguiente Serían... Ya necesitaríamos Los cristales azules Y... Bueno, vamos a invocar al primero No sé qué tanto se tarde Invocar Nos va a tardar 27 segundos 22... 22... 21... 20... 19... 18... Ah... Ya me choqué Y... Por aquí Vamos a comprar este de una vez Nos va a tardar 30 minutos Este... Y podemos nosotros seguir picando Y aquí Este que era Templo de evolución de runas Nos pide dinero Como tal Tengo el dinero No me afectaría mucho Y le picamos ahí Para que se empiece a generar Y aquí En el domo También lo vamos a comprar Disculpen el estúpido gallo Pero realmente no tengo tiempo Para grabar O esperar a que Hacer el video En un momento En que el gallo No quiera estar dando lata A ver Ahí está Ahora seguimos picando Y también vamos a construir esta cosa De una vez Unos 20 segundos Aquí Evolucionar Ah... Supongo que esto es para los dragones Ah no Aquí tiene una información Ajá Con platino Este... Podemos parece ser que mejorar los dragones Y por acá que Cruzar No tenemos dos dragones Parece ser que podemos ir cruzando Los dragones básicos Que nos van a dar Para conseguir nuevos dragones Si nosotros vamos a la tienda En la tienda Ah... No No Ah... No Bueno No sé por qué no funciona la tienda Como yo quisiera Colocar Y ya se va esta parte de aquí Ahora lo que quiero ver es que si lo... Le subes este... No, no quiero compartirlo Gracias Evolucionar Te da 18 por... De platino por hora Ok Si lo quiero evolucionar Me faltaría una piedra de estas Ok Entonces vamos a conseguir O a mejorar estas piedras No sé cuánto me pide Como tal Pulir Ok Necesito 3 Y 3 Y por aquí Vamos a seguir picando Y vamos a invocar al otro No, este no era Este tampoco Ajá Era este no Ok Invocamos a este bicho En unos cuantos segundos Ya estará listo Para dar lata por ahí Por el mundo Y queremos evolucionarte Evolucionar Ahí va el porcentaje El porcentaje Bla 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 Supongo que cada uno es diferente Y eso implica que nos van a dar Un poquito más de platino Con el tiempo Que les repito una vez más Aquí viene siendo como el oro Pero aquí No thanks No thanks Ahora No quiero volver a evolucionar Necesito piedras azules Ok Y este todavía no Hola Y aquí Evolucionar No No tenemos Para esto Colocar No gracias También podemos mejorar Pero también nos piden platino Después si les hago otra guía Les traeré ya más Un poquito más Investigado Es que la información De la isla No viene como Muy fácil de De ensamblar O manejar Esto está un poquito Un relajo Y no sé cuánto cuesta Cada cosa Es que hay Por un Donde yo lo checo Está como en un lado Otro lado Otro lado Otro lado Pero no están Como los links Este De fácil acceso Y ok Y ok Tú dame cosas A ver A ti te podemos evolucionar Evolucionar Ok También necesitamos Piedritas azules Y Pues ese es más que nada El relajo De esta isla Ir consiguiendo Las Los objetos Aquí todavía le falta Bastante Para que yo pueda Hacer algo En el taller Igual hay que Seguir puliendo Las cosas Después de cierto Momento Pues nos va Nos van a pedir Piedras Un poquito más Grandes Y de igual manera Este Nos Tenemos que ir Puliendo Y puliendo Y puliendo No sé si Hay un método Para Que nos lo hacen Más rápido O una cierta cantidad Debería haber eso Eh A la metodas Todas Quiero todas Me va a estar pidiendo Y me va a estar dando Lata más adelante Se alcanza Para una más Y ya Y algo Que no sé Es que si puedes Poner O invocar Dragones Ya invocados No Parece ser que no Ajá Entonces Este Es como una isla Un poquito más lenta Por lo que Veo yo Entiendo Quiero entender Aún no entiendo Mucho sobre esto Entonces Básicamente Esto es Una Pequeña explicación Y mil veces Disculpas Por el estúpido Gallo Aún no se muere Aún no me animo A que se muera Y evolucionar No Algo más Podemos cruzar Este Con este Primero Para evolucionar Necesitamos Primero Aparear Digo Subir de nivel Es como en Dragon City Normal No podemos Escoger A un dragón Sin Sin evolución Entonces A partir del 2 Otra información Previa A partir del 2 Ya podemos Aparear Dragones Entre ellos De este mundo Por lo que entiendo Cuando te dan Un huevo O algo así Se va directamente A la torre nidal No se No hay una torre nidal Como tal En este mundo Se va al otro mundo Y cuando tú lo abres Se pasa A este mundo Directamente Es algo raro Medio extraño Ya Dame Yo quiero Y Pues ya no tengo Nada más Que decirles Porque no tengo Más información Era un pequeño Video Primera impresión Del mundo ancestral Como tal Creo que si Lo voy a llamar Y Pues no me queda Nada más Que explicar Hasta que Tengamos La suficiente Información O un poquito Avanzado Este mundo Este mundo Lo estoy jugando En la otra cuenta Que tengo Un poquito más elevada Que tengo Me puedo dar El lujo De hacer ciertas cosas Y también Ir haciendo esto Poco a poco En la cuenta Del mundo De Shinjura Y Pues nada Vamos a regresar Atrás Y Voy a estar Recaudando Información Para Algo que Entré y descubrí Previamente En estos mundos Raros Que Están Estas cosas Las torres Estas extrañas Y Como tal Este Por lo que entiendo Cuando tú Completas No hemos podido Devolver a tu dragón Fuego fresquito Al hábitat Lo encontrarás En el almacén What? O sea Así puedo Almacenar Mis dragones Con que No me Quita El nivel Por Qué Ah Oh Encontré Un error De esta Cosa A ver Aquí A ver Aquí Y aquí Guaaat 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 Un hábitat de fuego Tengo un hábitat de fuego ¿Dónde están ¿Dónde están las hábitats De fuego? Ey Yo tenía aquí Dos hábitats Me han robado Tío Me han robado Aquí tenía yo Dos hábitats ¿Dónde están los hábitats? ¿O será por la actualización del juego extraño? A ver Vamos a ver Si tenemos las hábitats Antes de finalizar Almacén Me han robado Me han robado hábitats Tío Tengo que poner un hábitat grande Ay qué flojera ¿Cuántos vas a tardar? Ah Dirtuos un montón Cochinada Bueno Están estas torres Voy a ir investigando Un poco De De cómo Es este relajito De estas torres Y Pues Nos veremos Cuando Logre yo Completar alguna Para traerles la información Este Porque son varias Todavía me faltará Sacar esta isla Y sacar imágenes De esa isla Y Por lo que entiendo Estas torres Cuando las completas Te dan cierto bonus Por Lo único que he visto Es que esta torre Te da oro Cada cierto tiempo Y no sé las demás Porque supone Que te dan Como ciertos atributos No estoy muy seguro Según la imagen Algunas te dan Creo que Gemas Creo eh Info Están las torres Están estas cosas Tienes que ir Desbloqueándolas Y aquí me marca Como pueden ver Aquí me dice Que me dan más gemas Este Supongo que más chances De PPP Este Oro Más espacio De huevos Va a ser como que Una Una torre Nidal extra Para un huevo Esto sería Tirar el blanco Entrenar Más Acelerar el tiempo Para entrenar Realmente no sé Entonces quiero Irles desbloqueando Y se los comentaré Más adelante Así es que Bueno gente Espero les haya gustado Este Primera vista Al mundo Ancestral Porque como tal Yo tampoco había entrado Y Pues nos veremos En un próximo video De Dragon City Esperemos que Más adelante Podremos desbloquear Nuevas cosas Y más Y más Y más Y más Y un montón de cosas Así es que nada gente Nos vemos Espero les haya gustado Este capítulo Y nos veremos En un próximo video De Dragon City O de cualquier otra cosa Si realmente No he traído Dragon City Porque no tengo ideas De que grabar Me recomendó Por ahí Este Santiago Navarro Que Que trajera El video Un video Sobre el mundo Ancestral Porque él quería saber De que trataba Como tal Yo tampoco sabía Para más adelante Cuando avance yo un poco Y descubra cositas Se los traeré nuevamente En video Y entonces Fue como que Un intento Bueno Una primera vista De este mundo En que consiste Y como tal Que les quería enseñar Que aquí está Este apartado Del mundo ancestral Y aquí podemos ver Este Las habitats Y todo este relajo Aquí Habitat Felicidad Parece ser que aquí Es donde las Mejoramos Realmente No lo sé Entonces Yo procuraré Ir checando Varias cositas Y se los diré En algún momento Más adelante Así que Bueno gente Yo me despido Espero les haya gustado El episodio Y déjenme Recomendaciones Como de que cosas Quieren que haga yo Video de Dragon City Porque yo ya no tengo idea Y por eso mismo No he grabado nada Y estúpidos gallos Jolanse Muéranse Porque nos han muerto Adiós gente Adiós Adiós Adiós